A Salabina fui en un sueño angelical Es angelito vi en un coro celestial A Salabina fui en un sueño angelical Los angelitos son la guaguita del Señor Y entra a la balzabana hacia un cielo de esplendor Los angelitos son la guaguita del Señor Allá en el quebrachal está doble sollozo Y comportándose a Salabina amaneció Allá en el quebrachal está doble sollozo La de los angelitos fue un regalo de Julián Lo humilde en un principio y esta trunca en el final La de los angelitos fue un regalo de Julián Venicio en Bandoñón con Ráguido de Julián En la añoranza están del Santiago musical Venicio en Bandoñón con Ráguido de Julián Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Es monte de Chañar, de Algarrobo y de Mistol Santiago es ancestral, es leyenda y tradición Le pido al niño Dios Angelito de Belén Que alumbren con su luz los senderos de la fe Le pido al niño Dios Angelito de Belén La de los angelitos fue un regalo de Julián Lo humilde en un principio y esta trunca en el final La de los angelitos fue un regalo de Julián